Salmi presenta las más leídas de telereportaje de hoy jueves 20 de mayo. Estados Unidos investiga Cabeza de Vaca y a otros mexicanos por lavado internacional de dinero revela AMLO. El oficio que envió la embajada de Estados Unidos solicitando información del señor Cabeza de Vaca. Obrador se deslinda de orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca. Dice que es un asunto de la Fiscalía General de la República. Yo no estoy dando instrucciones. Congreso de Tamaulipas aprueba punto de acuerdo para presentar una denuncia contra los responsables de la solicitud y ejecución de la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca. El presente punto de acuerdo entrará en Vigón a partir de su expedición dado en el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Circula video en el que se observa grupo de operaciones especiales de la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas afuera de la Casa de Gobierno en Ciudad Victoria. Descarta el rector de la UJAT que la institución venda los espacios para alumnos de nuevo ingreso. Mientras yo sea rector, el que entra a la universidad debe de estar orgulloso de que entró por sus méritos. Además adelantó que a partir de junio algunos sectores de la universidad volverán a clases presenciales. Junio o julio va a regresar los laboratorios y los talleres. Registra Tabasco 88 nuevos casos positivos de COVID-19 y 4 defunciones. Revela a Asociación de Hoteles que ya hay programados algunos eventos para el próximo año en Tabasco. Estamos teniendo visitas para ferias y exposiciones para el año que entra. Exhortan a peregrinos a abstenerse de visitar al señor de Tila durante la fiesta de Corpus Christi. Denuncia PRD, PRI, PAN y MORENA. Irregularidades en las impresiones de más de 760 mil boletas para la elección en Tabasco. Estaríamos ante una causal para la anonidad de la elección. No está en riesgo la elección si se soluciona el faltante de boletas electorales y la reimpresión de las que tuvieron errores técnicos, considera consejero del IEPC Tabasco. No le veo el mayor problema de que ponga en riesgo la elección. La entrevista del siglo se logró con engaños a la princesa Diana concluye investigación. Seguimos haciendo historia. la princesa Diana. Leónica. Gracias por ver el video.